El 360 de la pasión del deporte Juan Pablo Varillas logró después de alcanzar los octavos de final en Roland Garros el año pasado su mejor ranking en el circuito ATP, 60 del mundo. Por lo tanto, ese gran objetivo de ser top 50 no está muy lejos. El inicio del año competitivo fue con una derrota inesperada en el torneo de Adelaida frente al australiano Matthew De La Vedova, que está por encima de los 400 del ranking y por supuesto se encendieron algunas alertas. Los fans son muy exigentes con varillas, pero la realidad es que fue su primer partido después de semanas de entrenamiento tras la pretemporada en Buenos Aires. Recién hoy, frente al británico Cameron Norrie jugará en el main draw del Australian Open. Llega el momento de la verdad. Pudimos conversar con su entrenador, el argentino Diego Junqueira y su manager y capitán de Copa Davis, Lucho Orna. Sobre lo que se viene para Juan Pi este 2024. Ya a los 27 años ha encontrado la maduración necesaria para alcanzar su mejor nivel en la élite del tenis. Cuéntanos un poco de la pretemporada, Diego. Es muy importante porque Juan Pablo juega un torneo en Australia y ¿qué sucedió? ¿Estaba recién encontrando su tenis? Cuéntanos un poco porque fue un partido entre un jugador que no tiene un ranking importante. Bueno, también siempre es, no digamos difícil, pero siempre es incómodo empezar el año. Uno trabaja mucho, por ahí estuvo un mes y medio sin competir, lo cual a algunos jugadores les cuesta más, a otros menos volver al ruedo. Pero bueno, recién estábamos empezando el año y eso no viene bien para ya entrar con esa tensión que produce la competencia y poder estar acá ya lo mejor posible, ya con un torneo jugado, a este que es el torneo más importante, digamos. Bueno, yo creo que lo del año pasado fue un momento importante para él para entender que podía competir con ese tipo de jugadores en instancias importantes y en torneos importantes a partir de 3 de 5 sets. Eso le alimentó la confianza para luego en Roland Garros tener la actuación que tuvo. En el US Open también ganó un partido muy duro que Manovic y definitivamente Juanpi en estos últimos 12 meses ha evolucionado muchísimo en su tenis, en su estado físico, en su confianza y demás. Ahora, con esto dicho, no te garantiza nada porque el nivel de competencia que hay en los Grand Slums es durísimo. Ahora tiene que jugar con Norri en un par de días y obviamente pues es un sorteo duro, es una de las cabezas de serie duras, que sabe jugar a 5 sets, que es protagonista en los torneos Grand Slum, pero creo que Juanpi ya tiene la experiencia y ya tiene también esa sensación de saber competir en estos partidos. Y todo esto, creo yo, empezó un poco antes de la Australia el año pasado, empezó en Roland Garros en ese partido muy bien jugado también contra Alias Sim y fue construyendo la medida que fue avanzando en torneos Grand Slum. Así que creo que lo que podemos esperar de Juanpi es siempre una lucha enorme en este tipo de partidos, muchísima motivación. Hablé con él hoy día en la mañana y lo noté súper bien y creo que eso es importante. Y también entender que aquí puedes tener una muy buena semana como también salir rápido dependiendo pues cómo esté el rival en el momento en el que juegas. Frente a Cameron Norri jugó las semifinales del ATP 250 de Buenos Aires el año pasado. Fue un partido apretado que perdió por 7-6 y 6-4. Pero fue en arcilla la superficie que más le acomoda al peruano, pero no la única en la que sabe ganar. Desde aquel partido, ante Alexander Zverev, que pierde en 5 sets en el Abierto de Australia del 2023, quedó demostrado que en pista rápida su juego se acelera. Norri viene de una lesión la semana pasada. Juan Pablo tiene que aprovechar esto de cara al debut. Mira, si te soy sincero, yo creo que el tema de la evolución de Juanpi en cancha dura va más por darse la oportunidad a competir en cancha dura que por un tema de cambios que haya hecho. O sea, los cambios que ha ido haciendo en su tenis desde que está con Diego Junqueira lo ha ayudado a evolucionar como tenista en general. Y le ha traído beneficios tanto en polvo y ladrillo como en cancha dura. De ahí era simplemente que Juanpi se convenza de que tiene el tenis para jugar en cancha dura. Tiene un revés que cuando la toca bien patina muchísimo. La derecha viene muy rápida, muy pesada. Tiene los dos tipos de tiro. Aprendió a tirar el slice, que eso obviamente le ayuda en cualquier tipo de superficie. Lo fue mejorando con el tiempo. Mejoró mucho también la sensibilidad en la mano. En el servicio cada vez es más punzante, cada vez es más penetrante con el primer saque. Así que son cosas que lo ayudan como jugador. No sé si lo hicieron puntualmente pensando en mejorar en cancha dura. Creo que fue más una evolución de jugador. Y eso obviamente lo puso en otra posición, en la cancha, dentro de la cancha. Y siendo mucho más protagonista en su juego. Creo que fue una evolución global más que pensando solo en cancha dura. Mencionabas cuánto ha mejorado en pista rápida. Y cómo ha jugado con naturalidad. Porque usualmente los jugadores sudamericanos tienen que cruzar esa línea en la que se sientan cómodos también jugando en pista rápida y puedan jugar al mismo nivel que en arcilla. ¿Tú sientes que ya Juan Pablo ha dado ese paso en el que puede tener su mismo nivel de juego en pista rápida como lo demuestra en arcilla? Sí, sí, yo creo que sí. Obviamente todos los jugadores tienen una superficie predilecta o favorita, digamos. Que por ahí, en el caso de Juan Pablo, es la arcilla. Por un tema de que él nació en la arcilla de toda la vida. Y uno se maneja con gran naturalidad ahí. Lo que sí logramos es manejarnos en pista rápida muy parecido a lo que es la arcilla. Que él esté tranquilo, que tenga ese tiempo para pensar, para armar las jugadas. Que lo tiene en tierra. Ahora lo está teniendo en cancha rápida. Que muy pocas cosas lo sorprenden. Entonces eso hace que se sienta cómodo. Y al estar cómodo, él puede ya desplegar todo su mejor tenis. De hecho, el año pasado ha tenido muy buenos resultados. Hasta incluso en superficie carpeta síndor, donde hizo cuartos, por ejemplo, en Amberes. Y no solo ha mejorado su nivel, su tranquilidad sobre esas pistas, sino que ha tenido muy buenos resultados y muy buenas victorias también. Entonces eso da tranquilidad y avala que las cosas están bien y que tenemos muchas opciones también de sumar en otra superficie que no sea la arcilla. Juan Pablo, la temporada 2023 dio un salto en el juego y en el ranking. Haber jugado los mejores torneos del mundo, los cuatro Grand Slams, la mayoría de Masters 1000, ATP 250 y 500, le han permitido crecer en su juego en todas las superficies. Hoy es un Juan Pablo que se ha acostumbrado a jugar con los mejores del mundo de igual a igual. ¿Pero qué le falta para ganar esos partidos claves? Juanpi el año pasado estuvo un partido de estar o top 50 muy cerca de ser top 50, ¿no? En Roland Garros y que desgraciadamente, por decirlo de alguna forma, salió en el sector de Djokovic. Que si hubiese salido, creo yo, por cualquier otro sector que no sea el de Alcaraz, la historia podría haber sido diferente. Así que es muy justo, o sea, la diferencia entre dar ese salto o no, a veces es un punto, no es un torneo entero, ¿me entiendes? Es un match point, es un punto de break, es recuperar un partido que esté perdido y de ahí en adelante es como que haces esa explosión. Como pasó el año pasado en Roland Garros, Juanpi en primera ronda estaba 2-0 abajo y levantó ese partido y de ahí en adelante construyó un torneo espectacular. Y estuvo muy cerca también de irse en primera, ¿me dejo entender? Entonces, yo, la verdad es que tú me preguntas, ¿lo ves top 50? Yo te digo que sí. Y si me preguntas, ¿lo ves top 20? Te digo, puede ser. O sea, si agarra ese momento, ese envión, esa confianza, lo logra capitalizar en un torneo importante, en una Australia, en un Roland Garros, en un Miami Open, en una TP500, la cosa cambia mucho. Y el nivel, créeme, Lucho, que el nivel entre ganar un Challenger, una TP250 y una TP500, no está muy lejos. Y lo hemos visto en muchísimos jugadores en el último tiempo en los Challengers de Lima. Echeverry hace un año y medio jugó el Challenger de Lima, perdió en semi o final, y nueve meses después estaba 19 o 20 del mundo, 24, 12 meses después. Entonces, ¿me entiendes? Entonces, son detalles, son detalles que hay que estar atento y hay que capitalizarlos en su momento, ¿no? Y hay que tener paciencia. ¿En qué tiene que mejorar, qué tiene que cambiar en su juego, en la actitud, en cómo afrontar estos torneos ATP que son muy difíciles, ya cuando los jugadores están top 100 y realmente cualquiera le puede ganar a cualquiera? ¿En qué tiene que cambiar para llegar a ser top 50? ¿Qué crees que tiene que, Juan Pablo, mejorar, Diego? No, yo creo que a partir de ahora ya, si bien es muy importante el tenis, ahora lo que por ahí hace la diferencia son los momentos. Los momentos complicados del partido, cómo se afrontan, poder tratar de tensarse lo menos posible, convivir con eso, que es lo que todos los jugadores hacen. Poder convivir con las incomodidades, con las emociones y yo creo que está más por ahí la cosa. Es un tema de los momentos a vivir en el partido y no creo que separen mucho a Juan Pablo de lo que fue este año, que estuvo prácticamente casi todo el año entre el 60 y el 65. El año pasado no creo que cambie mucho para estar 50, es simplemente uno o dos partidos más. Pero bueno, hay que ir todas las semanas a fútbol, hay que tratar de ser pre-contra constante, más allá de que hay muchos torneos por delante, no hay que desesperar, pero hay que tratar de ser lo más constante posible y tratar de ir sumando a lo largo de todo el año. Varillas ha madurado en lo tenístico y en lo mental, ha crecido en variedad de golpes, tiene un back cruzado a dos manos que es mortal, cada vez saca mejor y tiene calidad para los drop shots. Lo que busca este 2024 es ser mucho más agresivo en su juego. Hablas algo muy interesante, que es esa madurez que Juan Pablo, al haber jugado torneos tan importantes el año pasado, Master 1000, ATP 250, 500, jugado también muchos torneos en pista rápida, ha estado en gran parte de las superficies y ha tenido muy buenos partidos. Esa experiencia de haber jugado como top 100 y en casos de haber llegado 60, 65 del mundo, ¿cuánto hay que sacarle provecho este segundo año que está en ese nivel de competencia? No, yo creo que esto el año pasado demostró que puede jugar primero de igual a igual, que tiene el nivel para estar arriba, que ha podido jugar de igual a igual con todos y la experiencia de haber jugado casi todos los torneos grandes, más allá de Grand Slam y jugamos casi todos los Master 1000, también poder jugar 250 y 500 también, que son torneos durísimos y obviamente que a medida que vas jugando también te vas sirviendo de experiencia dentro de un mismo torneo. Por ejemplo, el año pasado Juan Pablo hizo octavos de final de Roland Garros, pero bueno, tuvimos que pasar el año anterior que poder pasar Kuali, jugar con Hoguera y la Sim, perder en cinco sets. También el año pasado jugar acá en este mismo torneo de Australia con Sverev y perder 6-4 en el quinto también. Entonces son cosas que en el momento por ahí duelen perder así tan apretado, pero que todo te sirve y te suma para el año siguiente. Yo creo que eso nos ha servido mucho para pisar más fuerte este año y año a año ir por más. O sea, eso le dio la tranquilidad en cuanto a lo físico, de poder jugar cinco sets. Lo mismo en Roland Garros, él sabe que puede jugar cinco sets tanto de cabeza como de físico como sin nada y también lo demuestra con tenis también. Entonces yo creo que él viene este año ya con más aplomo, ya viene con otra experiencia, con otro ruedo, no solo en Grand Slams, sino en todo lo que es el circuito y eso le va a dar la tranquilidad para afrontar cada partido y sobre todo también tratar de sumar en todas las superficies. Otra cosa que le dio mucha tranquilidad a él es poder jugar bien en canchas rápidas. Él se siente muchísimo más cómodo, está jugando como si nada en esas canchas y también es otra tranquilidad saber que poder rendir en todos lados y tener la posibilidad concreta de sumar. Todos sabemos que será titular en los medios de comunicación cuando consiga meterse top 50 del mundo. No ha estado tan lejos como lo hemos mencionado. Pasará mucho tiempo para que lo logre. Juan P lo que sí sé, conociéndolo desde adentro y entendiendo en el momento en el que se encuentra, es que es un jugador joven, por más que tenga 27 años. Es un jugador joven, es un jugador que tiene para darnos 6, 7 años más. Se cuida muchísimo en lo físico, es muy ordenado en su forma de descansar, en su forma de entrenar y eso nos da para pensar de que se va a dar la chance, se va a dar la chance de poder estar ahí. De alguna manera ha crecido el staff para este año. Yo sé que él tenía un psicólogo deportivo con el que se podía comunicar por videollamada. De qué manera, Diego, ahora el equipo con el que trabaja, Juan Pablo, el doctor es el entrenador y la pieza muy importante, porque todos son importantes, ha ido creciendo para que Juan Pablo pueda afinar ciertos detalles, desde la parte mental, la parte física, toda la parte del tenis contigo. Me gustaría un poco conocer su equipo de trabajo para esta temporada. No, bueno, él sigue teniendo la misma base de los otros años. Seguimos manteniendo esa misma estructura. Él tiene también toda la parte que es nutricional, también tiene toda la parte médica, que están siempre ahí con la parte de la nutrición también. Bueno, seguimos trabajando toda la parte mental también con Dolores, que ya llevamos un par de años. Y el trabajo físico también de Tenis Training Pro, que son los que lo están entrenando hace muchísimos años a Juanpe también. Y bueno, la verdad que vemos día a día, en el caso de lo mental, cada vez está más fuerte, cada vez se está afrontando mejor las cosas. Y cada vez más semanas se está manteniendo ahí arriba en cuanto a lo mental. En lo físico ha subido un montón también todo lo que son todos los test de fuerza, de oxígeno, de todo. La verdad que viene subiendo todo muy bien. Así que la verdad que nada, estamos muy contentos con todo el trabajo desde todas las áreas. Y bueno, esto es como una mini empresa. Él es el CEO y nosotros estamos todos para levantar las acciones de esa empresa. Se viene una temporada de tenis increíble para los fans. Con Juan Pivarillas como el gran embajador del tenis peruano. Marcando el camino para los más jóvenes, como Gonzalo Bueno, Nacho Buse, los hermanos Huertas del Pino. La propia Luciana Pérez. Para nosotros, la posibilidad de disfrutarlo, verlo jugar ante los mejores del mundo en los grandes torneos del circuito ATP. Un lujo que debemos saborear punto a punto.